Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Pantera son, vigilan mi desierro, me he condenado y en ellos yo me entierro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Y este parió, damos poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito, tu cuerpo en fin, va a venir laberinto. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Miénteme y di, que no estoy loco. Miénteme y di, que solo un poco. Miénteme, miénteme y di, si yo me pierdo. Miénteme, miénteme y di. Y mil años pasarán, y el duende de tu nombre, de luna en luna irá, ahogando fuerte. ¡Oh, oh, 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 oh. Miénteme y di, que no estoy loco. Miénteme y di, que solo un poco. Río como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, tú ella eres seguido Río como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, tú ella eres seguido Río como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso